He invertido al colegio Yocori para estar en bodega con las manos, con las manos, con las manos, con las manos, con las manos. Mientras nuestra mañana se levantó, y a otro la cara al nuevo se afectó, y por eso me decían los serpientes. Mientras nuestro copino yocori para estar en bodega con las manos, con las manos, con las manos. ¡Gracias!